¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a SportFootballOnline. En el video de hoy estaremos hablando de una gran noticia, una notición, como se dice, es que Edison Cavani volvió a convertir luego de muchísimo tiempo, fue en el empate 2 a 2 entre Valencia y el Elche, el Elche que viene último en lo que es la Liga Española, pero no hay que quitarle mérito a Edison Cavani que no convertía desde hace muchísimo tiempo, por fin volvió el gol, ya sabemos que los delanteros viven de las anotaciones, hay que decir que Edison Cavani hace muchísimo que no lo convertía desde el 1 de febrero de 2022 en lo que fue la victoria de Uruguay 4-1 frente a Venezuela, esto era por las eliminatorias de Qatar 2022 y si nos referimos a nivel de clubes, hay que trasladarnos al año pasado, al 27 de diciembre de 2021, en lo que fue el empate entre el Newcastle United y el Manchester United, obviamente que Edison Cavani en ese entonces jugaba en los Red Devils. Pero lo más importante del día de hoy es que está tomando su nivel, está retomando su nivel, está jugando de una manera muchísimo mejor a lo que lo venía haciendo, está retomando su línea de juego, Gattuso lo quiere muchísimo, se nota que lo está guiando de forma correcta y está llevándolo a lo que es la mejor versión posible de él hoy en día, Edison Cavani que es una verdadera bestia, obviamente que todo el mundo conoce lo que te puede dar Cavani a un equipo. Hoy empezó a superar el gol, lo convirtió al minuto 41, de forma no, de penal, de los 11 pasos, y luego al minuto 45 más 7 le daba la victoria parcial a Valencia 2 a 1, con un remate exquisito de cabeza, como marcas en su trayectoria deportiva, tiene muchísimos goles de cabeza, creo que es un alantero muy bueno en ese aspecto del juego. Hay que decir que Edison Cavani venía de fallar un penal en el partido pasado frente a los Asuna, también ha venido de haber una asistencia en ese encuentro, pero es muy importante que hoy vuelva a convertir, le llevó 4 partidos, poder anotar con el club de Mestalla, y bueno, es una noticia muy pero que muy importante que Edison Cavani luego de muchísimo tiempo pueda volver a convertir. Más allá de los goles, lo que nos preocupaba a nosotros era el apartado físico, cómo estaría Cavani físicamente, y la verdad que cada partido se lo ve mejor, es verdad que él es súper dotado en lo que es el aspecto físico, pero venía de muchísimas lesiones y demás, y creo que si se termina de recuperar totalmente, si juega muchísimos minutos, que es lo que le reclamábamos a Edison Cavani, que juegue más minutos, creo que se trata de un delantero que va a ser titular en Qatar 2022, eso no hay que tenerlo en duda, es una bestia, y si sigue así, no lo para nadie, así que eso es muy pero muy importante, Edison Cavani que lleva más de 400 goles a nivel profesional, está en el top 10 de máximos goleadores activos en la actualidad, es decir, una verdadera bestia, no hay que subestimar la carrera que tiene Edison Cavani, ni mucho menos, es un delantero que está a la altura de muchos de los mejores delanteros del mundo, hay que seguir cogiendo Nels, sabemos la trayectoria que tiene, y que el nivel futurístico que te puede dar a un equipo, no le venía dando el gol, hoy sí lo pudo convertir, es un factor muy pero muy importante, hay que ver cómo es que vuelve a Uruguay, recordamos que también cuando estabas hablando de los goles del último gol a nivel oficial, me faltó decir que le había convertido dos a Panamá y dos a México, pero fueron por amistosos internacionales con Uruguay, y en Uruguay, más que nada en el partido contra México y demás, había mostrado un buen nivel, y bueno, cada día lo estaban mostrando muchísimo más, así que, si él sigue esa línea de juego, ni que hablar que va a ser muy pero muy importante en el Qatar 2022, en el Valencia lleva cuatro partidos jugados, 220 minutos, una asistencia, dos goles, es decir, cada día se cita más al equipo, lo que más me importa a mí en realidad es que Gattuso lo quiere mucho, hoy salió al minuto 45, luego ha finalizado el primer tiempo, pero se dice que fue por precaución, tuvo una pequeña lesión ahí, y por precaución salió, pero refleja también el cariño que le tiene Gattuso a Enzo Cavani, que lo está guiando de forma correcta, es tremendo técnico Gattuso, y lo está llevando a su mejor versión de él, más que nada también desde el estado de la confianza y demás, que es lo que le faltaba a Enzo Cavani, todo el mundo sabe lo que te puede dar futbolísticamente, todos saben el nivel de jugador que es, y lo único que le faltaba es aceitarse cada día más a un equipo, y sentirse confiable en lo que es el Valencia, así que espero que os haya gustado el video, mañana estaremos con el rendimiento de Federico Valverde y Darlene Núñez, en sus respectivos clásicos, se juega el City, Liverpool, Real Madrid, Barcelona, espero que le vaya muy bien a los uruguayos, y bueno, espero que os haya gustado el video, espero que se suscriban, den like, comenten, para más videos de este tipo, así que bueno, espero que os haya gustado el video, y nos vemos en la próxima, saludos.